El Partido Comunista de Venezuela ha roto con el gobierno de Nicolás Maduro. A no pocos les ha sorprendido esto, especialmente porque en la primera década de este ciclo, Venezuela se erigió como un baluarte de la lucha antiimperialista. De hecho, el PCB decidió apoyar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro en el 2013, bajo una línea de amplia alianza nacional de fuerzas patrióticas para contener las aspiraciones de los partidos de derecha subordinados a la política intervencionista de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó después de la victoria electoral de Maduro? Veamos, la economía venezolana cuenta con debilidades estructurales de vieja data asociadas al modo de producción capitalista y que se expresan en un modelo rentista dependiente, multiportador y muy poco productivo. Cíclicamente, emergen los síntomas del agotamiento de este modelo y esto se agravó con la caída de los precios internacionales del petróleo, que se tradujo en una reducción significativa de los ingresos petroleros, que representan el 99% de la entrada de divisas del país. El PCB alertó al gobierno sobre esta realidad y propuso la adopción de medidas urgentes para frenar la fuga de capitales y ejercer un control centralizado de los decrecientes ingresos petroleros para su empleo eficiente en las necesidades del pueblo y el impulso del aparato productivo nacional. El gobierno de Maduro no solo desestimó estas propuestas, sino que tomó el camino contrario, apoyando la narrativa de una guerra económica que negaba la esencia capitalista de la crisis. Continuó favoreciendo la fuga de la menguada renta petrolera a través de su asignación a la burguesía financiera, comercial e importadora. Pero además, el mandatario privilegió el pago del servicio de deudas a los acreedores externos, mientras se deterioraban vertiginosamente las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares. Entre 2014 y 2017, el país siguió padeciendo una sangría de riquezas a través del fraude de las importaciones, el contrabando de extracción, la galopante corrupción administrativa y el insensato pago de la deuda externa. Los resultados de esta política fueron la reducción drástica de las importaciones de bienes de consumo básicos y materias primas, generando un desabastecimiento agudo, el desmontaje progresivo de conquistas sociales, el deterioro de los servicios públicos y la sistemática destrucción de los ingresos y derechos de los trabajadores. En este escenario, las diferencias entre el PSB y el gobierno de Maduro no hacían más que profundizarse. Sin embargo, los comunistas venezolanos mantuvieron su política de amplia unidad para contener y derrotar las tres más importantes arremetidas del imperialismo y sus aliados internos en la década pasada. Las guarimbas de 2014, el decreto Obama de 2015 y la violencia reaccionaria de 2017. Para las elecciones presidenciales de 2018, el PSB respaldó la candidatura de Maduro con la condición de que éste firmara el acuerdo marco unitario para enfrentar la crisis con medidas revolucionarias. Primera vez que hemos hecho un ejercicio de debate y hemos convertido el ejercicio de la crítica, la autocrítica, la propuesta en un documento de compromiso. Yo he firmado este documento y tengan la seguridad que lo voy a cumplir con mi propia vida. Me comprometo ante ustedes. Este acuerdo planteaba en esencia revertir las nefastas consecuencias de la política económica de su gestión, recuperar los salarios y derechos laborales de los trabajadores y, por supuesto, fortalecer la lucha antiimperialista. A sólo tres meses de su reelección, Maduro cometió el primer incumplimiento del acuerdo al anunciar el denominado Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Este programa radicalizó la política antilaboral. De un plumazo aplanaron los sueldos para todas las ramas de la Administración Pública Nacional y de forma unilateral dejaron sin efectos todas las contrataciones colectivas de los trabajadores. Desde entonces, Maduro fortaleció su alianza con sectores del gran capital, particularmente con una nueva burguesía forjada a la sombra de los negocios estatales. Así es como el gobierno dio un giro definitivo a la derecha y oficializó un nuevo programa de apertura y liberación económica bajo la excusa de eludir el bloqueo y superar la crisis. La diferencia entre este ajuste y el paquetazo neoliberal de finales de los 80 es que este programa fue disfrazado con una retórica antiimperialista y de izquierda. Como los mismos ideólogos del gobierno lo describen, se trata de vender una alfombra roja a los capitalistas para que inviertan en el país. Esta alfombra consiste en la liberación de precios, la dolarización de facto de la economía, la eliminación de impuestos a las importaciones, la privatización de empresas públicas bajo la figura de asociaciones estratégicas, el congelamiento de sueldos y salarios, el desconocimiento de los contratos colectivos, la eliminación de facto de las prestaciones sociales y ahorros de los trabajadores y una política sistemática desde regulación de las relaciones laborales. Esta política neoliberal abrió las puertas para el entendimiento con la derecha tradicional y el imperialismo. Sobre esta nueva base empezaron a darse negociaciones, en primer lugar con el gremio empresarial y posteriormente con los partidos de la derecha y el gobierno de Estados Unidos. Es sobre esta realidad de total ruptura con el acuerdo marco unitario y con las bases programáticas del proceso bolivariano iniciado por Hugo Chávez que el PCB se deslindó del gobierno de Maduro. ¿Cómo esperar que un partido de la clase obrera mantuviera el apoyo a un gobierno que aplica un ajuste contra el pueblo y en detrimento de la soberanía nacional? ¿Quieres saber más sobre el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela? Dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!